Dándole un homenaje a la Iglesia Católica, a Nuestra Madre, que nos abrace y que nos une. Estoy casi seguro que se la sabe, y queremos que la cante con nosotros. Gracias por estar junto a mí, y se queda perfecto, y estuviste paso a paso junto a ti. Te olvidaste cuando te pedí, y si es tu vida, me alimentaste, y si es tu vida, me alimentaste. Gracias, porque eres mi madre, es tu santo y me suma, porque eres pilar de la verdad, mi sagrado en tu universal, como místico de Cristo, porque eres la única capaz de sanar mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!